Música 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 Puedo estar ahí viendo la luna crecer, sé que estoy tranquilo porque al fin se olvida, sé que estás ahí viendo la luna crecer, sé que estás tranquilo porque al fin se olvida todos los días pasarán iguales yo vine a encontrarte que salvemos el lugar que hicimos Música Música Cada vez más cerca puedo estar sintiéndolo, no mi amor no te apures porque al fin se olvida Música 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 Música